¡Suscríbete! La potencia pues vaya ahorita la vamos a encender para que chequen la potencia que tiene este pequeño animal y pues vamos a ver que mejoras tenemos disponibles amigos para ir poniendo incremento en la capacidad ok vamos a incrementar la capacidad de lo que es el almacenaje de combustible creo que tenemos puro para incrementar la capacidad mira vamos a llevar también puntos de reparación que es esta pequeña defensa que tenemos en la parte delantera la llanta de refacción ya la tenemos llanta de refacción ya tenemos ya ya tenemos la llanta de refacción amigos y pues ya tenemos todas las mejoras visuales son la llanta de refacción la parte de arriba ok ok y la parte de la defensa pues ya estamos todos organizados para salir amigos ya está todo bien miren atrás traemos unas cajas pero no sé qué diablos son Rosa no raza allá baguán que es eso amigos que es sedap no voy a hacer algo que sea así medio de doble sentido mejor ya vamos a alejar la toma amigos y vamos a encender la camioneta para que la escuchen tiene un sonido del motor impresionante escuchemos amigos wow tiene un sonido muy 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 pero muy agresivo vean bien bien tiene bloqueo de diferencial tiene tracción en todas las ruedas correcto amigos nos vamos a ir ahorita sin bloquear nada engranados primera y vámonos nos acercamos hacia el río a ver que tal nos va ahorita nada más traemos tracción en qué ruedas traemos la tracción creo que nada más en las traseras miren cómo se va derrapando demasiado se derrapa no 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 amigos necesitamos el 4x4 vean cómo se va derrapando de una manera muy sorprendente ya nos quedamos atascados no 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 por eso necesitamos el 4x4 ahí está tracción en todas las ruedas amigos y ahora sí a ver si es cierto que es un buen vehículo para este tipo de terreno demasiado fuerte el sonido de motor eso es lo que más me impresiona checamos si tenemos una visión por dentro no no tenemos visión por dentro es lo más cercano que tenemos no y el motor suena demasiado vamos a cambiar de velocidades vamos a meterle una velocidad un poco más relajada segunda vamos a meterle tercera tercera más adelante tenemos lo que es una pequeña estación para cargar combustible ahí vamos a cargar combustible ya lo tenemos todo lleno de lodo venga 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 si no tiene tiene una buena atracción esperemos si no se nos complique donde tengamos un poco más de fango pero al parecer sorprende su desempeño se agarra demasiado bien miren por aquí aquí es donde tenemos que probar vamos a regresar las velocidades metemos primera sin bloquear el diferencial circula bien lento pero seguro amigos lento pero seguro circula no se atasca tanto eh va circulando perfecto eso me agrada que si se está desempeñando de una manera agradable y aparte es muy alta chequen el nivel de agua hasta donde llega y por aquí hay unas zonas que están profundas entonces esto quiere decir que vamos bien vamos por buen camino donde está el lugar para recargar combustible creo que es más adelante verdad vean como se atasca aventamos al aire lodo al aire que después cae en la carrocería vamos a regresar amigos ya nos vamos en primer velocidad y ya vimos el contenedor de diésel que tenemos adelante o mejor dicho de combustible será diésel amigos esta camioneta no no creo que sea diésel debe ser gasolina gasolina o como lo conocen en en sudamérica como nafta creo que si no a ver por ahí ponen en los comentarios amigos el combustible que utilizan pero que no es diésel como se llama en sus países acá le decimos gasolina pero creo que allá le dicen nafta nafta creo no estoy seguro llegamos amigos vamos a cargar combustible le vamos a llenar todos los tanques por lo menos para para flotar no a ver venga 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 llegamos llegamos claro empezamos a cargar todos los tanques disponibles ya cargamos el primero vamos a cargar el segundo vamos a cargar el tercero vamos a cargar el quinto el sexto madre mía pues cuantos tanques el octavo el noveno pues cuantos tanques tenemos ah este es el bueno ya ya tenemos todo lleno creo que tenemos tres uno dos tres si tenemos tres ok pues ya ya vamos bien llenos de combustible amigos por combustible este trayecto no va a quedar cargamos demasiado combustible vieron está bien irreal la cantidad de combustible que cargamos pero bueno más vale llevar una cantidad de combustible de sobra para que nos falte con esto me gusta eh me gusta demasiado el desempeño que tiene este vehículo demasiado alto venga venga ya no hagas tanto ruido y mejor avanza ha sido un ruidal y por ahí he visto comentarios amigos donde me me han preguntado que por qué no subo american truck y euro truck simulator en el canal eh abrí otro canal que se llama trucks y trailers y trailers así busquenlo trucks y trailers yeko y ahí pueden encontrar pues camiones vaya ahí van a encontrar videos de camiones diario de american truck de euro truck y también de spin tires ahorita de spin tires no he subido nada pero ya voy a empezar a subir por lo menos unos dos videos un video a la semana venga venga no te atasques no te atasques no te atasques aquí ya está feo el fango aquí ya está un poco profundo en esta parte sobre todo en esta parte miren ya se encajan las ruedas venga 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 pero sigue avanzando es lo bueno mientras sigue avanzando no nos preocupamos ay carajo como se encaja a ver la manera en que las ruedas se pierden en la profundidad del fango sigue bien sigue bien avanzando avanzando aquí el chiste se trata de avanzar miren nos vamos a meter más a lodo para que nos vamos a la derecha mejor vamos a ponerlo a prueba de una vez aquí no si tiene buena tracción eh a pesar de la profundidad que tiene este barro sigue avanzando el toyota rush y pues vamos a ver a la prueba de la verdad amigos este va a ser el reto impresionante cruzar el río unas pequeñas pruebas con estas fosas estas fosas si las pasamos pero como si nada vean es que aparte son dos cosas que la hacen ganadora una es que está muy alta la camioneta y otra pues que va muy muy de la mano es que las ruedas son impresionantemente grandes son muy muy grandes estas ruedas 4x4 amigos aquí está demasiado profundo el fango puede o no puede puede o no puede a ver puede 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 o no puede como viene ahí está sin acelerarle amigos únicamente con la marcha normal sin aceleración para no perder tracción y no se detiene está bien clavado los neumáticos en el fango pero sigue avanzando seguimos avanzando para que nos detenga el fango va a tener que ser de una profundidad muy muy grande para realmente poder emproblemarnos con el con la tierra vaya aquí ven la rueda trasera sigue echando trancazos de tracción y llegamos amigos podremos pasar el río lo podremos pasar nos vamos a quedar atascados nos va a llevar el río que pasará que pasará que pasará vamos a detenernos por aquí antes de pasar amigos antes de pasar por aquí nos vamos a detener sigue avanzando no estoy acelerando amigos únicamente con lo que tiene la marcha normal ya hasta aquí llegamos amigos vamos a bloquear la atracción ahí está bloqueamos la atracción amigos y vamos a apuntar hacia la isla que tenemos aquí enfrente miren lo vamos a hacer en dos pasos vamos a lograr primero llegar a la pequeña isla que tenemos aquí hacia la vista de enfrente y después vamos a cruzar una parte donde está más profundo y pues vámonos amigos vámonos tracción, tracción, tracción que no pierda el contacto con el piso ay, ay, ay que pasó ya está yendo de lado no, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos reducimos la aceleración hay que tener mucha tranquilidad afortunadamente todavía me responde el volante me responde el volante entonces, ay, ay, ay estamos pasando por una parte muy profunda me responde el volante madre mía, madre mía ya se está dañando, se está dañando no venga, 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 venga llame bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos traemos un web mod traemos un mod que es muy bueno entonces, espérenme, espérenme, espérenme no lo podemos rescatar no lo podemos rescatar es en serio no, no se puede no me da la opción para no, nos va a llevar el río bueno, creo que ahí ya se atoró no inventen, no se pudo vamos por el rescate vamos a ver si podemos rescatarlo con el otro vehículo que tenemos acá vamos a poner este camión al rescate podrá o no podrá, amigos a ver, vamos a averiguar a ver si podemos rescatarlo ya llegó la ayuda, amigos podremos rescatar el Toyota Rush pues vamos a ver si lo podemos rescatar con esta Toyota Tundra, amigos pero nos vamos a ir ¿hacia dónde lo rescatamos? ay, ya nos quedamos atascados no, como creen, como creen no, no, no vamos a meter primero, amigos y ahora sí a cruzar el río con esta camioneta no creo tener problema esperemos que no porque es la que va a ser el rescate imagínense que nos quedemos aquí atorados con esta camioneta no, 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 no esta es la camioneta que va a ser el rescate ay, 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 ay está muy profundo demasiado profundo no, 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 por favor no, 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 no eso, sí estamos avanzando estamos avanzando wow, casi hicimos el reto del submarino ahí ya llegamos, llegamos para acá nada más déjenme tocar bien esta parte, ahí está ya wow ya tocamos bien esta parte y ahora vamos a ver si logramos rescatar el Toyota Rush estamos muy alejados estaremos demasiado alejados, amigos como para rescatarlo híjole, sí tenemos que ir más para atrás ay, esto no me gusta, amigos porque nos vamos a meter otra vez al nivel del agua que está muy feo a ver vamos a checar necesitamos irnos un poco más para atrás un poco más para atrás más para atrás más para atrás más para atrás aquí, aquí, aquí está un pequeño aquí ahí estamos un poco arriba y aquí lo vamos a rescatar, amigos ya pero no se puede agarrarlo no lo podemos agarrar ¿por qué? no, así no lo vamos a rescatar amigos, no así va a ser difícil que lo agarremos no, no se puede no quiere ser rescatado amigos a ver, vamos a hacer un poquito más para atrás ahí está ya aquí, ya aquí, ya aquí no, no se puede agarrar yo pienso que este no tiene winch el Toyota Rush no tiene winch amigos no lo vamos a poder rescatar ahorita me voy a subir otra vez a ver si lo puedo rescatar así oh, otra vez de submarino no, submarino no daños, 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 daños más daños for the win no, no te dañas no te dañas ah, carajo es que ya me vine para acá para este lado miren, vamos a colocar esta camioneta acá en la isla a ver si lo podemos rescatar a ver, déjenme cambio espérenme ahí está ya vamos a cambiarnos con el Toyota Rush lo encendemos si encendió si encendió si encendió vámonos, 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 vámonos a ver, para dónde, para dónde, para dónde si encendió hay que acelerar al máximo aceleramos, aceleramos por dónde, por dónde, por dónde miren, mejor nos vamos a alejar de esta zona sí le damos la vuelta a la derecha ahí ya nos respondió amigos ya ya nos respondió la dirección ahora hace falta que vayamos hacia adelante avanza, avanza, avanza avanza, avanza submarino, submarino 1% de daño 6 de daño bueno, no es porcentaje más bien son puntos de daño y dónde está amigos no, 136 no avanza no, otra vez no, venga, venga, venga enciende enciende, enciende enciende, enciende no amigos ya se quedó aquí ya no lo pudimos rescatar reto no superado amigos se quedó en el río yo pensé que sí lo íbamos a lograr pasar pero sobre todo yo pienso que nos jugó mucho en contra el peso del vehículo es muy ligero y se lo llevó fácilmente el río y aparte pues el río es de respeto amigos tiene unas partes muy profundas adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos Gracias.